Porque siempre lo he estado pensando, porque ahora con la disputa esta que hay entre Javier Tebas y Rubiales, que si quiere hacer uno la liga, el otro no, no sé, ¿quién crees que ayuda más de los dos ahora mismo? O si desayuda los dos. Yo creo que ninguno. A ver, al final yo, ahora que te puedo hablar desde fuera, en este tipo de casos, te he hablado antes de la liga esta, de los dos grupos y tal, eso fue impuesto por la federación. Nadie nos preguntó nada, ni a los clubes, ni a las jugadoras, ni a nadie. Y yo tengo la sensación un poco desde fuera que está pasando lo mismo. Pero ahora hay muchos más intereses económicos y cuando aparece el dinero, y a mí me da pena porque al final las perjudicadas somos las jugadoras. Me incluyo porque como lo he sufrido tanto, todavía me siento como una más y me da pena porque, Jolín, creo que desde la liga y desde la federación también y desde tener el patrocinador, se están consiguiendo cosas. Entonces, yo creo que en vez de intentar pisarse unos a otros, si es que yo quiero más y yo quiero más y yo quiero más, Jolín, uniros todos, que sois dos iconos tan fuertes que nos representan a todos, que, Jolín, qué mejor que tener los apoyos de los dos. Entonces, yo creo que al final perjudican sobre todo a las jugadoras. Bueno, estos últimos años hemos visto aparición del tacón, lo de fútbol, del Madrid. ¿Qué crees que es mejor? ¿Que aparezcan nuevos equipos? ¿O que los equipos masculinos como Real Madrid, Getafe, que no tienen sección femenina, hagan equipos? A ver, yo creo que son buenos los dos, pero sí que es cierto que el femenino necesita tener un respaldo del masculino, porque aunque sí que es cierto que se están mejorando mucho, o sea, se están recibiendo los clubes mucho aporte económico ahora, el respaldo que tiene un masculino de poderte ofrecer sus servicios médicos, sus instalaciones, la ropa, clubes como el tacón o el Madrid lo han tenido que pelearse solos. Cuando tú vas a una empresa a pedir cierto dinero, o sea, un patrocinio, no es igual ir con el escudo del Madrid que con el escudo del Oviedo, porque al final el que tiene un equipo masculino inevitablemente va a tener más seguidores, entonces conseguirlo sin un respaldo masculino me parece más difícil, pero yo creo que el que se sigan formando equipos femeninos es muy bueno, muy bueno porque al final facilita que las chicas tengan muchas más opciones y decidan dónde quieren jugar. ¿Crees que una vez que se cree el Real Madrid femenino se va a dar un salto aún más grande a la competición? No, yo creo que no, que llevamos muchos años sin el Madrid, a ver si que es cierto que puede generar mucha más expectación, porque sería un club nuevo con espectadores nuevos, con lo que genera un clásico Madrid-Barça a nivel masculino lo generaría, no es de la misma manera, pero, o sea, si hemos conseguido que el Atleti-Barça albergue 60.000 personas en un Wanda metropolitano, pues puedo entender que el Barça decida abrir su Camp Nou para un Real Madrid-Barça, así que es cierto que se pueden ir dando pasitos, pero que se va a dar un paso muy grande, tampoco lo creo, es que se están dando ya muchos y todavía no está. Bueno, para poner el broche final a esta entrevista, que para mí ha sido un placer, ya te digo, tú eres profesora, ¿qué le dirías, por ejemplo, a alguna alumna o a algún niño incluso, a algún chico que quisiera empezar y quisiera llegar a ser futbolista? ¿Cuál serían las palabras? Para mí que haga lo que realmente le haga feliz, que disfrute de lo que quiere realmente hacer, si quiere jugar al fútbol, que lo haga, si quiere jugar a las chapas, que lo haga, pero que sea feliz, pero sobre todo que jueguen, que ahora hay muchas alternativas para las chicas, que antes no las había, y que intenten salirse un poco de, bueno, esto ya es más función de los padres, del ganar o perder o de llegar a ser como fulanito, porque voy a ganar mucho dinero, sino que más en el mi hijo va a llegar aquí, mi hijo es feliz jugando, entonces yo creo que eso ahí sería lo que le diría una parte a los niños y otra parte a los padres. Bueno, pues no encuentro mejor manera de despedir el programa de hoy que de esta manera, así que encantado de que estuvieras aquí en Ídolos con nosotros, y mira, me pasa una pelota, y ahora, si no te importa, nos pegas una firma, yo tengo, yo tengo, compañero, no te preocupes, una firmita por aquí, claro que sí, ahí donde tú veas, ya te digo, un lujo tenerte, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y espero verte pronto en un campo, si te dejan, si te dejan, en la grada puede ser, nada, un saludo, adiós, Gracias.